No toquen nada, ¿eh? No, no toquen nada 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 No, se ve que no debe estar, muchacho, porque él trabaja, ¿viste? Trabaja en la tratoría Carlos, Carlos ¿Esto sonido? ¿Esto sonido? ¿Esto sonido? ¿Esto sonido? No toquen nada, ¿eh? 16 16 13 Exacto, ¿eh? 84 85 Exato 55 15 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 Se nota la actitud del diariero La actitud Yo lo leo Me dedico a esto 10 años mirando filmaciones Yo le veo la cara a un tipo y yo ya sé que fue él La actitud del diariero de apuro De largar el diario e irse Ah, pero está filmando ahora como viene a buscar el paragolpes Todo, todo Así yo después se lo muestro No, no, sí, sí, es re obvio El que lo viene a buscar el paragolpes obviamente que manejaba el gordo Claro, ese es el tema Sí Ahí está el gordo Es esperarlo Pero con qué tranquilidad ¿Y sí? ¿Cuál es? ¿Esto tiene un agle? No, esta ¿Cuál fue la? Y bueno, ya lo tiene toda la secuencia ¿Quién tiene el huevo? ¿Quién tiene el huevo? ¡No, no! ¡Es!